Hola, hoy les vamos a presentar el detector Force Core Professional, la elección perfecta para buscar monedas y reliquias. Force Core es un detector para todo tipo de terrenos que puede utilizar en la playa, terrenos mineralizados y zonas con muchas rocas en las que otros detectores tienen dificultades. En este vídeo le enseñaremos a utilizar el detector. Para conocer todas sus funciones y sacar el máximo provecho del mismo, le recomendamos Lea el manual.